mmm muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de press sí señor ya era hora por fin tenemos un puto pase de batalla en predeceso después de casi dos años por fin se han dignado a meter algún tipo de progresión en el que puedas conseguir cosas grindeándolas totalmente gratis y además vamos a poder comprar el pase de batalla premium para obtener aún más cositas frescas y jugosas no sabéis cómo funciona este pase de batalla no os preocupéis porque como siempre el tito press os lo explica fijaos como en el menú principal aparece un argus papá noel escondido allá en las profundidades de la nieve pues bien para ver el pase sólo tenéis que ir a la pestaña de winter fest en el menú principal y esto recreará un zoom en el menú y os llevará directos al contenido de este pase de batalla en esta nueva pantalla tenemos que diferenciar varias partes la primera la duración del evento el nivel actual de vuestra progresión y un botón de información en el que si hacemos clic nos saldrá una breve explicación del evento la cual no necesitaréis porque ya os lo explico yo la segunda parte es la de upgradear el pase de batalla y el botón de fast track que os explicaré más adelante ya que lo que nos interesa son los regalitos que vamos a conseguir totalmente gratis jugando al juego así que vamos a saltar a la parte 3 en esta tercera parte nos aparecerán los cosméticos que vamos a obtener para cada nivel del pase de batalla cada vez que aumentamos un nivel en esta barra de aquí obtendremos la recompensa correspondiente y así hasta llegar a un total de 30 niveles nada mal amigos bastantes cositas para grindear durante estos días os habréis fijado que en algunos de ellos aparece un candado verdad pues bien aquí viene el botón que me he saltado antes el de upgrade pass si no cogemos el pase premium sólo podremos obtener los cosméticos que no estén bloqueados es decir los que no tengan candado con lo que en los niveles 2 4 6 etcétera no vamos a obtener recompensas en cambio si decidimos comprar el pase premium vamos a poder obtener todos los cosméticos por el módico precio de mil monedas de platino lo cual no me parece descabellado es decir tres skins nueve sprays dos iconos un efecto de salto de base un efecto de recall a base y algunas cositas más por tan solo mil monedas me parece un buen trato la verdad y en cambio si sólo grindear damos el pase de batalla básico vamos a obtener sólo una skin la de things navideña y varios sprays y avatares obviamente lo guapo está bloqueado bajo el pase premium lo cual tiene sentido para mí y un pase premium a un muy buen precio bien visto esto nos queda entender qué hace el botón de fast track y esto amigos es para los magnates del dinero y los que les gusta soltar los billetes porque absolutamente se la pela la vida y quieren tenerlo todo ya sin esperas sois de lo que os gusta tirar billetes a la cara pues esos botones son vuestros amigos si compramos el de 7 mil monedas lo que obtenemos aquí es un desbloqueo total del pase de batalla tanto base como premium con lo que conseguimos todas las recompensas sin necesidad de grindear absolutamente nada y cargándote con ello la experiencia y satisfacción de la progresión pero amigo tú decides qué hacer con tu dinero en cambio si lo que queremos es el pase premium y saltarnos 15 niveles de golpe pagamos 4 mil monedas y tan anchos ideal para aquellos que no les ha dado tiempo de finalizar el evento y quieran acabar de conseguir todas las recompensas ojo y muy importante estos dos precios son dinámicos y qué quiere decir esto pues que cuanto menos nos quede por obtener más barato será el precio es decir a medida que avanzamos en los niveles esas 7 mil y 4 mil monedas se irán reduciendo acorde a las recompensas restantes y esto amigos es todo sobre el evento de navidad recordad que disponemos también de un nuevo mapa navideño y que el periodo para conseguir estas recompensas es del 3 de diciembre al 14 de enero y ya para acabar también ha añadido un par de bundles de skins de navidad como por ejemplo las skins de mystic morigash peppermint morigash recolors de la mystic morigash corazón helado de aurora y dos recolors más y para los que no lo tengan también los héroes de morigash y aurora dentro de ese mismo bundle además las skins de morigash son legendarias con lo que traerán efectos y sonidos de habilidades modificados como por ejemplo una ultimate de morigash gigante de nieve también han vuelto las antiguas skins de navidad de richtor kalari fenmao y y revenant eso es todo amigos darle duro al farmeo y dejar en los comentarios que os ha parecido este primer pase de batalla de homeda cumple vuestras expectativas lo esperabais mejor o peor os leo amigos un saludo y a cascarla chavales adiós y